Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses, lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. Siddhartha Gautama Buda, en la obra Dhammapada, dejó toda su doctrina en 53 sutras. Frases esenciales, de significado profundo y absoluto, no son frases para recitar, sino para reflexionar e interiorizar sobre la verdad de su contenido. Ideas cortas, concisas y genéricas para el crecimiento personal diario. Reflexionemos el Sutra 33 de Buda con profunda comprensión. Permanece en silencio, amoroso y sin miedo. Mantenerse inalterable en un estado de silencio es estar solo. La soledad te permitirá acceder a la conciencia, observar tu interior y ser mejor testigo de tu existencia. La tranquilidad y el valor ayuda a permanecer quieto. Debes ser solo y vivir tu vida silencioso y lleno de amor. Si te saturas en amor perderás el miedo y por ende te envolverá el enriquecedor silencio. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify y recibe tips diarios que puedes compartir con los que más quieres. Sonoro. Sonoro. Sonoro.